hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien y hace algunos años hice un tutorial sobre cómo cambiar la fecha de creación de un archivo carpeta o modificarla y la verdad es que todavía sigue teniendo vigencia y la gente lo sigue viendo bastante entonces hoy les voy a explicar como han visto en el título del vídeo pues varias maneras para hacer eso mismo incluso de una manera más fácil por lo que he visto hay mucha gente que con el tema de la pandemia a la hora de tener que entregar trabajos online pues sólo se ha entregado tarde y luego ha dicho que no que es que lo había mandado pero que no ha llegado y entonces para que eso cuele digamos entre comillas pues lo que ha hecho es cambiar la fecha de modificación del trabajo bien se supone que puede tener más aplicaciones entonces vamos a verlo a continuación vamos a ver qué opciones tenemos bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien para esta primera opción vamos a descargar un programa voy a acceder por internet y el programa es este que se llama attribute changer ya nos dice aquí nos dice en inglés que a triple changer es un software gratuito para uso comercial o personal el programa está en castellano que la página que nos venga en inglés y por lo que sea queremos no sabemos inglés y queremos saber lo que pone exactamente pues botón derecho traducir al español y en un momento ya lo tenemos también bien tenemos aquí el programa y vamos a con la versión 10 que es la última le damos y ya nos lo ha descargado le vamos a dar a abrir archivo aceptamos y aquí nos va a instalar elegimos el idioma en nuestro caso español aceptar acepto el acuerdo aquí si quisiéramos colaborar con el creador tiene hay una cuenta de paypal eso ya cada uno es libre de hacerlo como les ha dicho el programa es gratuito siguiente siguiente le digo que sí y instalar ya está le digo finalizar y nos salimos bien este programa si yo lo voy a buscar por el menú van a ver que está aquí pero como tal no tiene hay un icono para ejecutarlo lo único tenemos el manual del usuario por si le queremos echar un vistazo cómo funciona entonces este programa pueden voy a abrir aquí una carpeta me voy por ejemplo aquí al escritorio y me voy a crear un archivo nuevo botón derecho nuevo un documento de texto le voy a llamar por ejemplo zzz y evidentemente cuando yo creo un documento de texto si yo le doy bueno de texto cuando creo algo un archivo le doy botón derecho propiedades aquí ya me pone que lo he creado el domingo 25 de abril de 2019 y 2021 916 bueno me pone creado modificado y último acceso bien si yo quiero modificar eso le voy a dar al botón derecho y aquí lo tengo ya cambiar atributos le voy a dar esa opción este es el programa de instalado bien entonces aquí como ven tengo varias opciones desde sólo lectura oculto comprimido bueno eso ahora a mí en principio eso es lo que menos me interesa me voy aquí donde pone modificar fecha y hora entonces aquí directamente yo digo oye pues voy a decirle que lo cree por ejemplo el 1 de abril podría ponerle incluso la hora a la hora de ello quiera y que ha sido modificado pues el 6 de abril y el último acceso pues vamos a suponer que ha sido hoy o sea eso no tendría problema bien entonces una vez que lo tengo le voy a dar a aplicar y dice ha elegido modificar su selección de archivos quiere aplicar tales cambios aceptar entonces ahí lo tendríamos y como ven ya ha cambiado aquí estamos viendo la fecha de modificación día 6 voy a darle a botón derecho propiedades creado el día 1 modificado el día 6 último acceso hoy día 25 entonces ven que esta es una opción muy válida para lo que estamos buscando vamos a ver algo más le damos al botón derecho otra vez a cambiar atributos y como ven aquí abajo hay una cosa que llama modo de simulación vamos a suponer que en vez de la fecha de creación la vamos a poner el 21 de marzo si yo aquí le digo modo simulación y le doy a aplicar aquí me dice ha elegido modificar su selección quiere aplicar tales cambios previsualizar los cambios modo de visión de simulación de aceptar y como ven aquí me vendría un poco como lo que tenía antes y cómo me va a quedar después entonces es una buena opción para antes de darle saber lo bueno si ya al final de aceptar pues lo mismo le doy dos veces y ya lo tendría otra vez voy a aquí propiedades creado 29 de marzo modificado el 6 de abril último acceso hoy al 25 de abril 2021 o sea último acceso es cuando yo lo abro no cuando yo lo pincho si ahora yo lo abro habrá modificado también eso es entonces lo tendría aquí no me ha cambiado pero es porque a veces le cuesta un poco esto hasta que actualicemos bien pero bueno en el último acceso eso realmente nos daría igual porque el último acceso en el momento que presentemos el archivo va a ser cuando lo habrá la persona bien y ahí nos queda una opción más que si le doy botón derecho y le digo cambiar atributos aquí tenemos un avanzado bueno aquí como ven me dice según su fecha y hora creado entre según su tamaño bueno esto la verdad es que son opciones que están aquí pero yo no les encuentro mucho sentido lo único que podría hacer varios a la vez seleccionar varios y decir oye los que están entre tal y tal fecha vamos a cambiarlos por ejemplo pero bueno la verdad es que tampoco es que las usaría mucho a las que les he enseñado casi son las que más nos interesa aquí por ejemplo dice guardar opciones al salir opciones relacionadas bueno con una carpeta podríamos hacerlo igualmente no lo he hecho pero botón derecho donde está cambiar atributos y sería lo mismo entonces como ven esta sería una buena manera para hacerlo voy a meter por internet y vamos a ir a la siguiente página vamos a poner aquí la dirección bien y lo vamos a descargar es un programa gratuito y yo como siempre pues les he dejado la en la descripción del vídeo para poder de para poder descargarlo bien le vamos a dar aquí cojo en mi caso la versión de 64 bits y le digo guardar le digo abrir ahora y ahí lo tendríamos sin más entonces lo que voy a hacer es que como me viene aquí medio suelto pues voy a hacer aquí una carpeta y lo voy a extraer entonces le digo que me extraiga todo aquí en esa nueva carpeta que acabo de crear y le doy a aceptar bien entonces ahora es muy simple porque yo voy aquí le abro el bulk file changer le doy a ejecutar y el programa es no tiene instalación entonces se puede llevar en cualquier pendrive o lo que sea bien le digo file añadir archivos files y me voy a buscar aquí en el escritorio que yo he dejado un documento el nuevo documento de texto 4 este sería entonces aquí ya vemos que me pone fecha de modificación fecha de creación fecha de fecha de acceso las tres cosas que son del día 2 bien entonces ahora yo me voy aquí a donde pone acción si le digo change time y atributes que tengo que marcarle ahora change time y atributes entonces muy sencillo porque yo puedo venir aquí y decirle lo marco aquí le digo oye pues lo voy a poner que lo he hecho el día 30 a las 8 que sea a dos horas antes que lo he modificado hoy o por ejemplo que lo he modificado ayer y que he accedido hoy ese por ejemplo le dejo igual pero aquí tendría algunos atributos más de archivo de lectura etcétera pero bueno lo que nos interesa es eso le digo do it y entonces ahí ya lo tenemos cuando ha sido modificado cuando ha sido creado y cuando se ha accedido a ese archivo si voy a comprobarlo aquí en el archivo le doy botón derecho propiedades pues ahí está lunes 30 de enero modificado el día 1 y último acceso el día 2 bien y la última opción que sería sin programas sólo nos va a permitir digamos cambiar la fecha de modificación como haríamos eso pues si estamos en windows 10 iríamos configuró por configuración de pc a hora e idioma y vamos a cambiar lo de ajustar ahora automáticamente lo vamos a desactivar y ahora vamos a cambiar la hora pues vamos a suponer bueno la hora o la fecha vamos a suponer que esto lo quiero poner el 18 de abril y a la misma hora entonces ya tenemos la hora cambiada si vamos a la misma carpeta yo estaba usando antes y por ejemplo cojo este archivo o cualquier archivo y lo abro y cambia alguna cosa y lo guardo pues como ven ya me ha cambiado pero sólo me ha cambiado la fecha de modificación la fecha de creación y la en la o sea me ha cambiado la fecha de modificación y el último acceso a la de creación no entonces esta opción sólo nos lo haría un poco a medias entonces nos vendría mejor pues las otras dos opciones que hemos visto antes pero si en un momento dado sólo nos interesa la fecha de modificación y no tenemos los programas pues esta sería más rápida muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de películas serie de televisión cómic e incluso videojuegos y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo